Se acerca el tiempo frío y es época de faenas y cerdos. La triquinosis es un tema de mucho cuidado, tanto para los productores, faenadores y carnicerías, como para los consumidores. En esta nota, el subsecretario de la producción recuerda las normas básicas que deben seguirse sí o sí para consumir carne de cerdo con seguridad. Recordamos que se acerca el invierno, que es la época ideal para producir facturas caseras, y que es una cultura muy arraigada en la zona y que habría que fomentarlo. Pero también tener el recaudo de hacer los análisis de triquinosis. O sea, cada faena, aunque sea casera, se acerque con una muestra de lo que es entraña, que conoce la gente de campo, que es el diaframa, o sea, la parte carronza que divide lo que es el pulmón con lo que es la parte de vísceras intestino. Bueno, acercarse acá a la Secretaría de Producción y a Bromatología de Maipú, que se hace el servicio gratuito de lo que es el análisis de particulares de lo que es la triquinosis por digestión enzimática. Bueno, lo que normalmente, todo lo que es la cadena de carne viene avalado por un certificado sanitario que se emite a partir de lo que es el frigorífico y es controlado a nivel de lo que es el área de Bromatología todos los días el ingreso, midiéndole temperatura y analizando todo lo que son los avales sanitarios de cada medida de res que ingresa al partido. A su vez, se hacen estudios epidemiológicos a nivel local como para tener un estudio de la circulación de carne a nivel local, lo que vende cada comercio. Recordamos que el año pasado, en un partido vecino, no acá en la municipalidad de Maipú, se detectó un brote de triquinosis. Recordamos que sí o sí, todo lo que es consumo crudo, que son las facturas, jamón crudo y todo lo que uno elabora generalmente, el parásito no es eliminado, únicamente se elimina a partir de 80 grados. O sea, para que la gente como un cepa es cuando cambia el color de lo que es la carne en la plancha. O sea, pasar de rojo a un color blancuzco. Cuando la carne tiene el color blancuzco, recién ahí estaríamos matando lo que es el parásito. O sea, que si queda jugoso, puede tener peligro de tener la larva. Por eso recordamos que sí o sí, hay que hacer el análisis de la triquinosis para este tipo de comida.